... Cargurando en la ciudad de Mar del Plata en el lanzamiento del Citroën C-Elysée. Obviamente la marca francesa sale a copar el mercado, en este caso con el segmento Sedan B2. La marca francesa propone justamente tener un porcentaje mayor en cuanto a ventas para el 2017. El objetivo de Citroën es alcanzar el 5% del mercado. Se supone que en el 2017 el nivel de patentamiento va a llegar a los 700.000 vehículos. Y la idea de Citroën es llegar a los 35.000 de la mano también del C-Elysée. El público argentino lo conoce de la mano de José María Pechito López. Pechito López fue el campeón del WTCC en tres oportunidades con este modelo. Y la idea ahora es que también sea exitoso en el mercado argentino. Obviamente que este vehículo va a contar con algunas especificaciones. Se contará con un motor 1.6 de 16 válvulas, admisión variable y bomba de aceite cadual variable también. Dirección eléctrica y los neumáticos verdes. ¿Qué significa esto? Que tendrá bajo coeficiente de fricción. También tendrá una potencia de 115 de caballos. El consumo es destacado porque va a tener 6.5 litros por cada 100 kilómetros. Mientras que en una revolución de a 4.000 revoluciones por minuto tendrá 150 newton por metro. Citroën lanza el C-Elysée con un estilo moderno y valorizado. Un espacio interior realmente muy pero muy generoso para una familia tipo. Realmente es muy pero muy cómodo. La calidad es reconocida obviamente. Esto marca registrada de la marca francesa. Tanto la robustez como la motorización. Como decíamos realmente muy pero muy eficiente en cuanto al consumo. Y obviamente también el precio. Un detalle que no es menor. Citroën lanza al mercado del C-Elysée a un precio de 315.000 pesos. Y obviamente va a ser muy pero muy competitivo en este segmento nuevo para la marca francesa. por favor. Con la capital de la marca francesa. ¡Felicilidad!